Es importante recordar que se debe hacer un adecuado mantenimiento preventivo de los tanques, una correcta limpieza y desinfección de los mismos a través de un personal técnico especializado, porque la cantidad de sedimentos que se depositan en el fondo de los tanques generan desgastes en las partes y piezas como ejes y rodamientos de las bombas, de los sistemas de bombeo. También obstruyen los filtros tanto de las lavadoras como de las neveras de sus casas y es importante hacer este mantenimiento periódicamente. Nosotros recomendamos que se haga una vez al año. El proceso que nosotros empleamos para la limpieza y la desinfección de los tanques consiste en, una vez que podemos ingresar a los tanques según el nivel del agua de los mismos, debemos abatir el agua del piso, del fondo, cepillar vigorosamente las paredes y si las condiciones del friso de los tanques no lo permite, aplicamos el sistema hidrojet, agua a presión, para arrancar con mayor fuerza toda esa cantidad de sedimentos de tierra, pantano que se adhiere a las paredes y también algunos hongos que se van fijando en las porosidades del concreto. Al final de este proceso que dura más o menos 3, 4 horas, dependiendo de las dimensiones del tanque, se aplica una solución de hipoclorito de sodio al 99%, que es el que estamos utilizando actualmente porque fue el que conseguimos en el mercado. Es bueno recordar que existen dos tipos, hipoclorito de sodio y hipoclorito de calcio. Es lo que la gente conoce popularmente como el cloro, pero es distinto al cloro de las piscinas y al cloro de la limpieza del hogar. El hipoclorito es la sustancia permisada por la OMS para potabilizar el agua en los depósitos de consumo humano.